Jorge Sánchez Ibarra, secretario de Salud en Nayarit, confirmó que México ocupa el segundo lugar en América Latina en cuanto a accidentes viales se refiere. Por tal motivo precisó que en coordinación con el gobierno federal, estados, municipios en el país, se estarán emprendiendo acciones preventivas para frenar estas dolorosas estadísticas. Ha ido en aumento en los últimos años. Si no se toman medidas drásticas vamos a prácticamente duplicar la cantidad de fallecimientos y heridos en la siguiente década. Entonces ha sido un arreglo nacional definitivamente de que todas las dependencias coadyuvemos para que realmente el problema de vialidad no nos rebase. Se ha mencionado insistentemente la gran cantidad de gente que no usa cinturón, que usa celulares al manejar, que no tiene esos vehículos adecuadamente arreglados, acondicionados cuando salen. Y todo esto coadyuva definitivamente en problemas, en accidentes. Con relación a este problema social, el secretario de salud en la entidad informó que como una de las medidas de prevención está la aplicación permanente del programa del alcoholímetro en todo el país. El alcohol ha sido la causa número uno y se está viendo muy en serio el llevar el programa de alcoholímetro a todo el país. Esto será una decisión definitivamente tomada a nivel del poder legislativo, pero ha dado buen resultado en donde se ha establecido. Y sabemos muy bien que el alcohol y los vehículos no se llevan, ¿verdad? Sánchez Ibarra informó que lo que se busca en la presente semana de seguridad es hacer conciencia colectiva sobre el alto registro de muertes y de las pérdidas materiales que estos ocasionan a los mexicanos. Hemos tenido 741 defunciones en un año. Esto es una cantidad importante. A nivel nacional fueron 24 mil, pero nosotros con esto tenemos una cosa muy seria. Y definitivamente las pérdidas materiales son cuantiosas. No tenemos un registro de pérdidas materiales aquí en Nayarit porque mucha gente es accidentada aquí, se va a atender al Centro Médico de Occidente o se va a atender a otro lado, ¿no? Pero a nivel nacional realmente ha habido pérdidas por decenas de miles de millones en el año anterior. El problema es que va ascendiendo y esto necesitamos revertirlo. En otro orden de ideas, el responsable de la salud en Nayarit sostuvo que hasta este momento no se le ha invitado a comparecer ante el Poder Legislativo como lo hiciera saber su presidente Manuel Arbae Robles. Sin embargo, dijo estar listo para ello, pues indicó que todo marcha a la perfección desde su arribo a la Secretaría de Salud en el Estado. Yo con mucho gusto voy a explicarles qué hemos hecho en estos seis meses, pero no soy la Secretaría de la Contraloría ni el órgano de Fiscalización Superior para hacer una evaluación de los últimos diez años, ni de los últimos, ni del último año. Yo con mucho gusto tengo que hablar. Gracias. 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 Gracias.